Y de pronto se escuchó un sonido, una llamada, era un antiguo cuerno de batalla, era la señal. Todos los hombres de los distintos pueblos europeos se unieron bajo una misma bandera, la de sus sagrados ancestros. Por fin había llegado, era el Ragnarok. Tragón de batalla que inicia, pueblos distintos se enfrentan, plegaria reciben los dioses, velosas de ruidas horrendas. Tragón de batalla que inicia, no salva en la lucha, contada en ser, punto de tiro y marchada, para todo el que pueda luchando. Ha llegado el Ragnarok. Ha llegado el Ragnarok. Ha llegado el Ragnarok. Ha llegado el Ragnarok. Ragnarok. Por la madre Europa murieron, quienes vivían por un ideal. En su olor, queda la gloria, ellos, con los dioses están. Tras la hombrosa muerte, los guerreros, alcanzan el Ragnarok. Ha llegado el Ragnarok. ¡Cantó, lanzanok! Ha llegado el Ragnarok. Ha llegado el Ragnarok. Nacarok. Ragnarok. Nacarok. Adacarok. ¡Rágnalo! 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 ¡Rágnalo!